Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alili Brahim Ceylan, quien tuvo un gran éxito en la serie de Channel 7 llamada Emanet, también tomó el poder de las redes sociales detrás de él. Los fanáticos se preguntan cómo Alili Brahim Ceylan regresará a la pantalla de televisión después de una serie diaria. En prensa, el guapo actor se ha mostrado de acuerdo en principio con el nuevo proyecto de serie de televisión que está preparando Fox TV y que ahora se llama Kirli Sepeti. Trabajar con uno de los productores más importantes en la historia de las series turcas, como Fatih Aksoy, es un indicio de lo importante que ha sido Alili Brahim Ceylan en los últimos años. Una fuente de noticias muy cercana a Alili Brahim Ceylan les dio buenas noticias a sus fanáticos en las noticias, que compartió en las redes sociales. Aquí están esas palabras, como saben, primero escucharon de mí que el papel principal de la serie de televisión Dirty Sepeti será interpretado por el famoso actor Alili Brahim Ceylan. Ahora tengo dos noticias más para ti. Actualmente hay dos proyectos en fase de negociación, algo tan perfecto que no me lo puedo explicar. Pero déjenme decirles que los proyectos se ven muy bien. Además, la noticia de que habrá giras de conciertos o algo así es completamente ficticia. No existe tal cosa, espera mis noticias, dijo. Según los informes, Alili Brahim Ceylan participará en el proyecto cinematográfico, tanto en el extranjero como en casa. Se discutirá el escenario del proyecto a realizar en el país, la lucha por la vida de un militar que perdió a su esposa durante el parto, junto a su hija. En el proyecto en el extranjero, se espera que Alili Brahim Ceylan desempeñe el papel de jefe de la mafia. Las acusaciones no se detienen ahí. Muy pronto podremos ver al guapo actor en proyectos digitales. Podemos decir que este año Alili Brahim Ceylan vivió el periodo más brillante de su carrera y hará muy felices a sus fans. Nos gustaría compartir la noticia de que el guapo actor dará una entrevista pronto. Nos gustaría decir que el exitoso actor se tomó un descanso de sus estudios musicales durante este periodo y continuó escribiendo solo letras y música. Además, Alili Brahim Ceylan siguió su camino sin lastimar a nadie, a pesar de pasar por un proceso difícil. A pesar de los que dijeron que el jugador, que ha estado expuesto a muchos comentarios negativos en las redes sociales, no recibirá más ofertas. Ahora lleva una vida ocupada. No dijo lo siguiente por nada, todo es posible con la ayuda de Dios, dijo. De hecho, le espera un periodo en el que el guapo actor escalará en su carrera. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.